Magos y magas, me siento muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes disfrutando no solamente de estos mensajes mágicos porque yo además les comparto muchas otras cosas pero en este caso me siento muy feliz porque estoy aquí como todas las semanas disfrutando de este mensaje que nos va a acompañar durante todos estos días días que están súper activos con la energía del equinoccio así que yo espero que ustedes estén súper conectados no sólo con lo nuevo que les he venido compartiendo para disfrutar de este equinoccio sino también con todo el contenido que ya tengo acá en el canal para disfrutar de esta fecha que es tan pero tan especial vamos a ver cuál es el mensaje que llega para esta semana yo conecto el tarot con mi corazón para que de esa manera la energía del amor incondicional se active en los mensajes y en nosotros para que nuestra mente no nos genere ningún tipo de interferencia y para que así la energía de los ángeles sea la que nos acompañe en este momento y nos direccione hacia eso que nuestro ser necesita recibir en este instante vamos a mezclar las cartas de esta manera activamos activo la energía del tarot y la conecto con mi energía para que nos lleguen esos mensajes amorosos porque además también llegan mensajes para mí obviamente vamos a abrir y yo me voy a dar un momento para sentir y conectarme con ese mensaje que llega para los magos y magas de Géminis los ángeles esta semana te dicen que pases de la intención a la acción que te conectes con eso que realmente tú anhelas pero que no lo dejes en el mundo de las ideas cuando lo dejas solo en la intención y no te pones en marcha no te pones en acción pues entonces va a ser difícil que las cosas pasen para ti así que dedícate durante toda esta semana 1. a ver cuáles son esas ideas que has tenido en tu cabeza cuáles son esos sueños y cuáles son esas metas a los que le estás dando muchas vueltas y emprende el camino de la acción es decir empieza a dar pasos contundentes hacia su materialización ahora vamos con los magos y magas de Acuario Acuario te están conectando esta semana los ángeles con el amor propio casi que es una pregunta Acuario ¿cómo está tu amor propio? ¿cómo te estás conectando con ese amor incondicional hacia ti mismo o hacia ti misma? recuerda que acá en el canal yo ya les he compartido información y les he compartido inclusive herramientas para trabajar el amor propio recuerda que si no trabajas el amor propio es poco fácil que te conectes de una manera incondicional con el amor hacia los demás entonces dedícate esta semana a hacer un buen ritual a hacer muchas actividades que te conecten con ese amor hacia ti mismo o hacia ti misma ahora vamos con el mensaje que llega para los magos y magas de Pisces Pisces una semana para que actives tu chakra corona para que armonices voy a empezar diciéndote que acá en el canal yo ya tengo una meditación para armonizar el chakra de la corona inclusive todos los chakras así que si tú quieres ve, busca la meditación trabaja ese centro de energía que es tan poderoso porque te está conectando o te están haciendo la invitación a conectarte con una conciencia mucho más elevada y mucho más sutil y para eso es importante que generes esa armonía en ese centro de energía así no desperdicias eso sino que todo lo contrario canalizas y enfocas esa energía hacia eso que te está conectando con lo superior una conciencia diferente una vida llena de rutinas nuevas espirituales que te permitan fluir y conectarte cada vez más con todo lo que te rodea ahora vamos con los magos y magas de Scorpio Scorpio el mensaje que llega para ti esta semana llega acompañado de la esperanza te dicen los ángeles que si hay algo que en este momento te esté quitando la calma que en este momento estés esperando que se resuelva que se solucione si hay alguna situación que es conflictiva los ángeles te estás diciendo que no pierdas ni la fe ni la esperanza porque todo se va a resolver porque todo en este momento se está encuadrando para que tu vida esté más en equilibrio y en armonía solo que si tú te desconectas de esa fe y de esa esperanza en tu propio proceso va a ser menos fácil porque ellos solo no van a hacer la tarea necesitan que tú estés ahí alimentando constantemente eso que tú quieres que en tu vida se equilibre o se armonice pero te están diciendo no te preocupes confía en que todo se va a resolver y ahora vamos con los magos y magas de Libra Libra te conectan esta semana los ángeles con la fuerza te están diciendo que seguramente te vas a conectar con momentos que son menos fáciles que seguramente vas a sentir por momentos que tu energía está muy bajita que tu fuerza no te alcanza para hacer o no algo y lo que ellos te están diciendo es conéctate sobre todo con el arcángel Miguel para que te llene de toda esa fuerza y todo ese poder que vas a necesitar durante esta semana y que recuerdes también que en tu interior habita la fuerza necesaria para construir muchas realidades para hacer muchas cosas que tú anhelas entonces no dudes de esa fuerza que hay en tu interior pero también cuando sientas que se está disminuyendo que está bajando pues entonces pídele a Miguel que te recargue esa energía poderosa que hay en él para que de esa manera tu fuerza interior se vea cada vez más fortalecida ahora vamos con los magos y magas de Tauro Tauro, te invitan los ángeles esta semana a que te conectes con la naturaleza a través de los elementos de la naturaleza encontramos equilibrio para nuestro cuerpo nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu así que si quieres equilibrio en cada uno de estos aspectos es importante que te conectes con estos elementos de la naturaleza con el fuego, con la tierra, con el agua, con el aire y entonces si puedes ir a un espacio natural donde puedas disfrutar de estos elementos pues va a ser maravilloso pero si no es así recuerda que tenemos múltiples formas de hacerlo el agua es un elemento al que podemos acceder fácilmente el aire lo tenemos ahí para nosotros la tierra se representa de muchas maneras semillas, cristales, plantas y el fuego es ese sol pero también puede ser una vela que tú enciendas así que dedícate esta semana a conectarte con esos elementos para que generes equilibrio integral en tu vida ahora vamos con los magos y magas de Aries Aries, te recuerdan los ángeles tu poder interior te están diciendo que por favor recuerdes que ese poder que habita en ti necesita estarse observando y necesita estarse cultivando y necesita estarse trabajando te recuerdan que ese poder interior es el que te ayuda a salir de los momentos difíciles pero también es el que te impulsa a construir una realidad poderosa en tu vida y muy conectada con tu propósito de vida así que importante esta semana trabajar el plexo solar porque en el plexo se ubica ese poder personal ese poder interior que te permite seguir avanzando por la vida así que construye esa realidad que tú quieres reconociendo el poder que habita en ti ojo pero no ese poder que está conectado desde el ego desde yo soy súper poderoso súper poderosa no, es ese poder que te permite dar pasos firmes hacia lo que tú sueñas ahora vamos con los magos y magas de Sagitario Sagitario te conectan los ángeles en ese momento con tus dones te recuerdan que tú como todos nosotros tiene unos dones y que es importante que empieces a conectarte con ellos, identificarlos para tu beneficio luego seguramente podrás ponerlos al servicio de otros pero en ese momento es importante que te conectes con eso que te hace ser una persona única una persona especial todos tenemos diversos dones el don del amor el don de la abundancia el don de la canalización el don de la escucha, del habla entiende que a través de esos dones seguramente hay muchas cosas que se van a empezar a potenciar en ti pero lo primero o el primer paso que debes dar es reconocerlos en ti para poder empezar a potenciarlos que sea una semana para que te des esos espacios de observar eso en lo que tú eres muy bueno porque de esa manera esos dones se van a potenciar ahora vamos con los magos y magas de Leo Leo ley del orden divino en este momento te dicen los ángeles que no estés viviendo tu día a día con afán que simplemente hay cosas que hoy tú sientas que no se dan y que es casi como si fuera un castigo que hay cosas que se están demorando en darse y que por algo será probablemente sí pero ese por qué y ese para qué están determinados por tus aprendizajes y por lo que corresponde los ángeles te dicen que eso que sueñas no es que no se vaya a dar que simplemente todo tiene un tiempo que todo se va a dar de acuerdo a como está escrito para tu proceso de aprendizaje entonces sé paciente sigue trabajando en eso que tú quieres y no desistas ahora vamos con los magos y magas de Virgo a los amigos de Virgo los ángeles les están diciendo que sería muy bonito que se conectaran con una terapia angelical y una terapia angelical no habla solamente de recibir mensajes de los ángeles sino de conectarse con su energía sanadora porque seguramente están viviendo un momento donde están requiriendo ese apoyo esa guía pero también esa armonía armonía en su campo áurico en sus chakras en su campo energético entonces busquen la forma de conectarse con la terapia angelical para que de esa manera reciban todos los beneficios de conectarse con los ángeles y maestros superiores ahora vamos con los magos y magas de Capricornio Capricornio Plexo Solar te acompaña esta semana te dicen los ángeles que es importante armonizar este centro de poder además porque el Plexo Solar realmente es un centro de poder es el centro del poder personal donde se conectan nuestras emociones con la voluntad entonces si tú sientes de pronto que tu voluntad esa fuerza de voluntad está como bajita que tu poder personal no está como muy en armonía importante conectarse con la armonización de este chakra acá en el canal recuerden ya tengo meditación para que armonicen este chakra pero también conéctense inconscientemente con eso que ustedes están viviendo y sintiendo si tú no conoces muy bien de los chakras pues entonces ve yo tengo un video donde les explico un poco de cada uno de ellos y también les doy tips de cómo se pueden armonizar y para finalizar vamos con el mensaje para los magos y magas de Cáncer Cáncer te acompaña el don de la abundancia y con esto los ángeles te están diciendo nuevamente que esta es una semana para conectarse con la abundancia en tu vida entonces si vienes tal vez conectado conectada con temores frente a lo que tiene que ver con tu abundancia recuerda que la abundancia es una energía que está en ti que es un don que es un don que te está acompañando y esto te lo están repitiendo en el mensaje interior también te llegó la conexión con la abundancia y eso quiere decir que la abundancia está muy activa en tu vida así que aprende a utilizarla a tu favor para que tu vida se llene de muchas cosas positivas espero que ustedes hayan disfrutado de estos mensajes que nos llegaron para esta semana mensajes que siempre para mí son claros pero sobre todo muy amorosos porque de esa manera nos hablan los ángeles si el mensaje les gustó voy a invitar a que me den like en el video que me dejen sus comentarios ya saben también que nos podemos ver a través de mis redes sociales y recuerden lo que siempre les digo este es el poder de lo simple y ustedes son los magos y las magas de sus vidas así que no esperen a que nadie haga la magia por ustedes nos encontramos en el próximo mensaje mágico recuerden sonrían porque sonriendo vamos a iluminar el mundo feliz semana y disfruten la vida chao 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 ha chao Gracias por ver el video.